Muy contentos de poder iniciar un nuevo año de inscripción para los vecinos de Tigre. Este año calculamos una inscripción de más de mil personas y otro tanto en espera, porque estamos brindando más de 50 cursos que son gratuitos, abiertos a la comunidad, los vecinos de Tigre, para poder capacitarse, formarse mejor y tener mayores chances de conseguir un empleo o de muchas veces poder hacer algún emprendimiento propio y una salida laboral, que a través de estos cursos las personas aumentan sus posibilidades de tener un empleo digno. Este nuevo semestre sumamos cursos de lo que tiene que ver con el sector de ventas, marketing, community manager, lo que tiene que ver con logística, se suman cursos de innovación también. La idea es ponernos a la altura del mercado laboral actual, que se achique cada vez más la brecha entre la formación y el trabajo y que la gente tenga, como decía Milena, una salida laboral digna. Yo el año pasado hice operario de Overlo, collarita y recta, industrial. Y te juro una felicidad porque era lo que yo quería hacer. Y ahora este año quiero capacitarme más y voy a moldería. La verdad que hace mucha falta para uno capacitarse, aprender, porque tal vez uno cuando fue joven no lo pudo hacer, no tuvo la chance y verdaderamente acá son gratuitos, la verdad, es fabuloso. Yo ya hice el año pasado un curso y me encantó porque te da opciones, te abre la mente en un montón de cosas como para independizarte también, así que me parece bárbaro. Mucha más demanda en cuestiones sociales, hay mucha gente que está perdiendo su empleo o está teniendo condiciones de empleo desfavorables. Así que bueno, el municipio, el gobierno local, que es la impronta que nos marca nuestro intendente Julio Zamora, tratando de estar comprometidos con la gente, con lo que se necesita. Y la verdad que esto es una política municipal que lleva mucho tiempo, pero que estamos profundizando y es un verdadero orgullo para Tigre tener un instituto como el TIF, que es del municipio y que es de los vecinos.